Vamos al móvil, mirá, la fanática número uno de Susana, hoy está en Instalate, móvil en vivo, Juli Pérez Regio, dale Julito, no me vuelvo loco. Escuchame, si yo te digo, es verdad que es la fanática número uno, pero no en la Argentina, en el mundo, la persona que más la conoce, con la mirada, mirá, estamos en la casa que nos abrió las puertas amablemente, pero fijate el detalle, porque quiero arrancar por acá. Yo arranca con póster, con la habitación, viste, cuando yo soy muy fanático, fanática de alguien, 1977, y si abro la puerta, entro como al santuario, una especie, mirá, esta es la postal, esta es la imagen, ella, Lorna, aplauso, claro que sí, Lorna, bienvenido. La remera. Muy bien, vos. Bien, contento que nos recibí, fijate la cantidad de cosas que hay, o sea, miro, por ejemplo, mirá, ¿qué tenés? Almohadón, ¿qué más? Almohadón es, algunas de las tantas remeras que tengo de Susana, posters, esta tarjeta se la regalé a Susana la última vez que la vi de Fotostudio Luisita, que estuvo en el Malva, y bueno, se la regalé, le gustó. Todo tiene como una historia. Increíble. Rápido, pimpón, rápido, para saber si es fanática de verdad, ya la conocemos igualmente, pero ¿cuándo nació Susana? 29 de enero, no quiero decir el año, porque vieron que a Susana mucho no le gusta. ¿Signo? Acuario. ¿A qué hora nació? A las 10 de la mañana. Bien. ¿Tres parejas famosas que has tenido? Darín, Monzón, y después, se confirmaron años después que reconocieron que salieron Cacho Castaña. ¿Cuántos perros tiene? Siete. No, y así puede estar, puede estar con vosotros, pero está en telecrisis, la bocha, escuchame. La fanática número uno de Susana está en Instalate. A ver, quiero ver todo lo que tiene en su casa. El pelo pantel, ¿qué es esto del pelo pantel? Ese es un chivo, mi amor. Bueno, esto es, Susana se presentó justamente para esta marca y bueno, fui a la conferencia y me traje el recuerdo de cuando fui. Mirá, acá veo foto, esa foto ¿cuál es? ¿De dónde es? Esa es de la rosa negra, esa del estudio, del teatro cuando hizo piel de Judas. ¿Los libros de atrás son de Susana Jiménez, no? ¿Los libros de atrás, perdón, son de Susana Jiménez, no? Alguna cosa hay, pero esta biblioteca es de mi papá que es profesor de inglés, entonces hay mucho. Y el muñeco me lo regalaron mis fans, los hornitos. Escuchame, pará. Perdón, perdón, no, no, un punto acá. Digo, la fanática de Susana Jiménez tiene fanáticos también. ¡Qué genial! Sí, justamente a través de las redes que en la pandemia empecé a ser vivos y bueno, entonces empezaron a surgir fans míos que se han terminado los lornitos. ¡Los lornitos! La coneja. ¿Cuántos son los lornitos? ¿Son muchos? ¿Cuántos son? Sí, son varios. Son varios. Es como una especie de Susana. Pará, tiene el pelo rubio por Susana, ¿crees? Sí. Tengo que reconocerte algo, Lorna. Vos sabés que de los stickers que más se comparten en mi grupo de amigos es uno que dice Lorna investiga y está Lorna ahí con el micrófono. Lorna investiga. ¿Qué estabas investigando, Lorna? Guarda. Bueno, eso en realidad era por mi paso en cuestión de peso. Claro. Que salíamos a hacer informes sobre algo relacionado con el programa. No me acuerdo en ese momento de qué. Qué grande, Lorna. Mira, lo que investigás es la vida de Susana Jiménez. Lo sabe todo. Mirá, de repente te abre un póster. Ahora vamos a volver, Juli. ¿Se hicieron acá o no? Vamos a volver. No, no. Quiero saber si Susana le invitó a algún viaje a Miami de repente, a Lorna. Apunta del Este. Ahora, en minutos, apunta del Este, claro. En minutos vamos a volver. Pero tenemos virales de Susana en televisión. Gracias.